Muchachos, como allí. No, a la orden, a la orden. Mi nueva casa y mis carros, Wescol. Hágale, que una. ¿Un millón tiene esto? ¿En Medellín? Hágale, hágale. Espero que todo, bienvenidos a este canal. Todos los que se han suscrito a Wescol Exclusivo van a tener un video cada semana. El día de hoy les voy a mostrar mi colección de carros y mi nueva casa. La primera llave que saque es el primer... Mientras tanto me voy a comer este purecito, ¿sí o no? Que lo hizo la doña. ...carro que les voy a mostrar. ¿Este cuál es? ¿Este cuál es? No sabes cuál es el mando. Este es mi Mustang, mi primer carro. Lo compré casi cumpliendo 20 años. Sabes que es un logro muy increíble aquí en Colombia. Es un Mustang GT 2013. Y está obviamente totalmente reformado, para que lo pillen. Este Mustang tira fuego, pero no va a poder tirar hoy. ¿No va a poder tirar el fuego, sí o qué? Omar, hoy va a tirar fuego. No, hoy no va a poder tirar fuego. Bueno, después de haber visto este carro, vamos a ver su respectiva llave. En su respectivo capó de fibra de carbono 27 millones, único en Colombia. Vamos a sacar otra llave. ¿Unico en Colombia? Esta es la verdadera llave. Vamos a mostrar la Cadillac. Este es el verdadero avión. ¿Dónde se lo analiza esto? Qué chimbade, qué chimbade. Es el verdadero presidencial, ¿me entiendes? Ah, no, o sea, qué chimbade. O sea, este es el verdadero avión presidencial. Presidencial, hermano. Así no viajas a ni quiera al presidente. Estamos hablando de algo muy exclusivo, algo muy exótico, ¿me entiendes? ¿Cómo te sentís, bro? Pero es siete plazas, ¿no? Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete plazas. Guate. No, eso es increíble. Eso es un... Yo en su presidencia privado. Yo tengo un chito ahí como para celebrar. Muchas gracias, bro. ¿Listo? Un poquito porque solo tiene 19 años. Y tú no puedes. Oye, Siri, convierte 1.250 millones de pesos a euros. 1.250 millones de pesos mexicanos equivale a 66.112.500 euros. 66 millones no puede ser. Serán 66.000 euros, ¿no? Serán 66.000 euros, ¿no? Oye, Siri, convierte 1.250.000 pesos colombianos a euros. 1.250.000 pesos colombianos equivale a 292,38 euros. Algo no me cuadra. Serán 200.000 euros. Serán 200.000 euros. 200.000 euros. Eso me cuadra más. Dejamos la respectiva llave de 1.250 millones en su respectivo carro. Pará, 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 pará. Espero que la... 1.000 millones. ¿Cómo? Oye, Siri, convierte 1.000 millones de pesos colombianos a euros. 1.000 millones de pesos colombianos equivale a 233.900 euros. Lo que he dicho. Unos 250.000 euros. Ahora me cuadra. Que le haya parecido muy lindo. Aparte, ¿sabes qué? Sería muy triste que cayera una rama de esa en este momento y me quebrara todos los carros. ¿Y qué hoyo más ganas? Y vale que tenerle mucha paciencia pues a la unidad obviamente con nosotros porque... Perdón por la grosería, hombre. Me imagino que yo entrando y ver ese garaje de GTA es una cosa seria. Se me olvidó decir ahorita que este carro fue mi primer carro. Y aparte de ser mi primer carro es mi favorito. Por encima de todos los que ustedes están viendo. Bueno, abrimos. Y esta es la famosa Tahoe. Vamos a mostrar mi Tahoe. Esta era mi camioneta de mis sueños. La conseguí cuando yo tenía 21 años. Consérvenla por dentro. La Tahoe. Tiene unos acabados muy lindos, vean. Estos acabados son hermosos, papi. Es una camioneta recómoda. Si usted quiere viajar en la parte de atrás, usted tranquilamente puede hacer un jugo de mango porque tiene conector de casa. Eso es impresionante. Entra. Esta camioneta se puede convertir en cama. Yo puedo tirar... No creo que West Coast solo se dedique al stream. O sea, se dedicará a más cosas. Tendrá su negocio. Tendrá sus empresas. ¿Sí me entiende? Tendrá su camello. ¿Sí me entiendo o no? O sea, evidentemente la plata principal le ha venido del streaming y luego ha hecho sus inversiones. Y ha hecho sus vainas como todo buen empresario. ¿Sí me entiendo o no? Claro. Tiene seis empresas. ¿De qué tienen las empresas? ¿Las ha dicho alguna vez? Vende fafa. Uy, no, ¿cómo así tan prejuicioso con los colombianos? ¿Sí es que por qué es colombiano, no? ¿Por qué es colombiano y ya vende fafa? Uy, ¿cómo así? ¿Qué quiere que lo peleemos? Pues lo pelamos. Tendrá todo esto para atrás y queda como una cama. Tras de eso, enfoca de sobro, porfa. ¿Esto es un conector de casa? O sea, conector de casa, ¿me entiendes? Yo puedo conectar una lavadora. Barbería, importación y más. Tengo yo que empezar a abrir empresas de cosas de esas. Ahí sí me sale el culo. ¡Excelente! La atajó. No podemos perder mucho tiempo. Vamos a dejar la llave en su respectiva camioneta. Las llaves de la Z1000. Para los que les gusta la moto, es una deportiva. Una Z1000 nuevecita. Eso no es una moto, eso es un avión. Entró a la casa, enfoca eso, los brillitos. Yo creo que después de pronto le montamos un full system. La gente le gusta mucho. Todo mejoradito. Mostrarles este enfrente. Flow de Predador. Una belleza. Para que les guste. La llave. Parece una avispa, ¿eh? Parece una avispa grande y todo. Respectiva moto también. Eso no es una moto. Mercedes convertible. ¿Qué no es para eso? Hermoso, ¿no? Dejamos la llave en su respectivo coche. Ahí está. Bueno. ¿De cuál es esta llave, bro? Por lo que entiendo, bueno, mi nueva casa. Tiene una villa, ¿no? ¿Será que me equivoqué? Ok. Ahorita hay dos llaves. Las de dos camaros. Les voy a comentar la historia de esos dos camaros. A ver, los camaros me gustan mucho. Este lo compré primeras porque yo quiero tener el camaro, el Mustang y el Hellcat, que son como los tres hermanitos. Compré este camaro y lo personalicé negro con la W. muestra por favor la W para que la gente le dé rabia. Mira la W. Está potente la W. Está potente. A mí los camaros, no sé por qué. Es como, por ejemplo, tú piensas en un Seat León y yo pienso en un Seat León rojo. Pero yo sí pienso en un camaro, pienso en un camaro amarillo. Amarillo. No negro, no verde, no sé por qué, pero lo pienso amarillo. No, no lo concibo un camaro de otro color, te lo juro. W, normal, solo grosería, exotiqueo, compré este, lo mandé a personalizar negro, antes era blanco y me quedó gustando mucho, pero después me llegó una oferta muy increíble de una persona que le agradezco mucho por haberme vendido este carro porque me gustaba mucho que lo tenía personalizado de Monster. Este carro lo compré hace tres días. Obsérvenlo. Es más, les voy a dar el privilegio. Pues vaya, pobre a Monster, tú. El gusto auditivo. Para que usted y le pasa pues a estos carros, weón. Bueno, esas son las llaves de los dos camaros. Les tengo que contar la historia de estos dos camaros. Este negro, que lo tengo borrado negro mate, yo lo compré porque yo quiero tener los tres hermanitos. El Mustang, que vendría siendo este cabezón, el Camaro, que vendría siendo este, y el Hellcat, que lo va a comprar pronto. Te lo va a comprar Arcángel. Pero bueno, el caso es que compré este y me pareció muy chimba, muy lindo y me llegó la oportunidad de comprar este. Este lo compré así personalizado en Monster, modificado y por eso tengo dos camaros actualmente que pues son como los deportivos de la casa. Si ustedes quieren, en algún video se los puedo mostrar más a fondo. Aquí se los voy a mostrar por encima porque si no el video se va muy largo. Veanlo, aprecienlo y pónganlo en una soma así súper exótica. No sé, me parece muy... En España lo llamaríamos Cani. No sé si sabéis cómo sería el Latam. Sería como... extravagante. Demasiado extravagante para mi gusto este estilo de carro así además de Monster. Es como un plan... Muy naco, muy chorro. Sí, sí, mamalón. Hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Papi, muchas veces de verdad uno me pone a pensar uno con 22 años, weón, y mira eso. Ta, 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 ta. ¿Qué cantidad de coches, weón? Papi, eso es el GTA en mi casa, mi bro. Pero de verdad, de verdad, es una locura total y yo sí les muestro porque me sale el corazón porque gracias a usted yo tengo toda esta huevonada. Y recuerden, muchachos, que para qué decirles que los sueños se cumplen, que trabajen. Eso ya lo tienen que saber usted desde nacimiento. La positiva, la positiva. Ey, por favor, muéstrame todos los carros antes de entrar a la casa. La tomita ahí, perdón con la grosería ahí para todas las personas, una falta de respeto total. Venga, que les voy a mostrar mi carro. A ver, la casa me interesa más. Yo no soy tanto de carro, yo no tengo carro. Yo en su momento, creo que os lo dije, cuando me saqué el carnet, porque yo no me saqué el carnet y desde entonces apenas he vuelto a conducir, como tal, me iba a pillar por 10.000 euros me iba a pillar un Porsche Cayenne porque a mí como tal me gusta bastante la marca Porsche y un Porsche Cayenne me parece muy elegante, muy grande y tal. ¿Tienes patinete eléctrico? No, ni yo no me puedo andando. También es una ciudad muy pequeña que te permite andar. En otra ciudad probablemente no podría hacer este tipo de cosas, ¿no? Pero lo que digo, por hecho caro tiene, sí, pero lo que pasa es que era hace dos años cuando me lo iba a pillar, estaba un poquito más caro. Lo que pasa es que al final es una ruina, consume mucho, cualquier cosa que se rompa, en fin. Yo en lo personal no me llaman tanto los carros, por eso que tengo más expectativa en la casa. Vamos a ver. Vean qué belleza, vean qué lindo, vean qué lugar, qué hogar, qué momento para mostrar mi casa por este día tan maravilloso. Enfócame mi perrita de lado. ¿Cómo estás? A gorda. Letty. Letty, está conmigo desde que yo empecé en los streams. Esto es un paticito que bueno, vamos a mostrárselo de una vez. Hola muchachitos, ¿cómo están mis gordos? ¿Ya? ¿Cómo están? Entren por aquí. Está lindo el patio. Esta casa tiene cosas. Lo que pasa, en la cama hay como, o sea, está como muy habituado que se vea ladrillo, ¿no? Yo no sé si porque no no se suele hacer, no sé si por tema económico o por tema de tradición, pero se ve mucho ladrillo. O sea, eso en España es muy raro que se vea. Está todo siempre con revestimiento. O sea, todo, 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 todo se le pone algo. Sí, es lo normal, se ve bonito. O sea, ¿a ustedes les gusta? Como aquí gotelé ya, pero el gotelé es interno, ¿sabes? Yo, por ejemplo, esto tengo gotelé, esto en el fondo, pero al final, sin más, ¿sabes? Es normal ladrillo, sin y eso. Es bonito, ¿ustedes lo ven bonito? O sea, es algo normal. No es por tema de plata ni nada, yo sé que el huesco no es por tema de plata, pero es como que todas las construcciones de allá como, tiene como ladrillo, se ve ladrillo. Aquí también, por ejemplo, para una zona de barbacoa, normalmente sí se pone ladrillo, ¿sabes? Porque se vea como algo más rústico, más de trabajo. Pero para una casa así, un patio y tal, le quedaría mejor algo así más blanco, ¿no? Creo yo, al menos desde mi visión europea, así lo veo, ¿sabes? Muy especiales que me gustan mucho. Hace a unita, hace a un año. Es que tú sabes que cuando tú traes gatitas y todo, uno no sabe qué hacer con ellas, uno dice, bueno, cómo las sorprendo, cómo las, cómo las hago sentir en ambiente, ¿me entiendes? bueno, esto, esto, es una de las que creen que están de catálogo con nosotros, pero vamos a que lo sigan. Síganme, vean esta belleza, vean este jacuzo tan lindo, increíble, vean, esto está 100% caliente, esto cambia de color, esto tiene masajes, pero para qué se los voy a mostrar si no se van a meter. ¿Cómo así que gonorrea? Esa mierda, esa mierda vale liga, bro, pura mierda de Leti. Este vendría siendo el patio que es muy grande, ese árbol deja los propios limones, la verdad. Así que bueno, mucha gente... Pasa los mojitos, bro. Tanto dinero para tener la cam sucia, así que es verdad que tiene ahí la cam sucia, tiene aquí un coso, bro. Lo voy a mostrar. Observen este lugar, muchachos, imagínense esta sala, yo soy muy familiar, soy muy de amigos, entonces me gusta mucho ver peliculitas en la noche, que tiquitiqui, que microfón. Papi, mira, los propios partidos de FIFA ahí, con todos los marriantes... La verdad que, uff, y el altavoz que tiene al lado, una chimba. A ver, está potente, eh. ...los del barrio con todos los ganser. Me encanta esta zona, ahora lo voy a llevar a la zona más importante de la casa. A ver. Por favor, cómo no le puedo mostrar esto entrando, Dios mío. O sea, el vest y el acrángel. Le ha hecho un cuadro, bro, qué grande. Pero nada, que estaba subiendo los shows a TikTok. Tengo que trabajar en cinco vertientes, reaccionar, leer el chat, comer, subir cosas a TikTok. Voy loco. Otra vez, la tengo en toda la pieza, este es el momento más icónico que yo he vivido como streamer. Pues papi, estuve con Arcángel, mi máximo ídolo, observado. Nada más y nada menos que la firma de él, tatuaje mi piel. Qué pedazo de tatuaje, bro. Piel. Bof. Un millón de seguidores tiene este cuadro. La primera vez que llegué a un millón de seguidores en Twitch. Este cuadro me lo regaló Aida Victoria Merlano. Una mujer que quiero mucho y que quise mucho como pareja, pero lamentablemente, las cosas no funcionaron. Aquí es donde sucede la magia. En esta habitación, yo conseguí todo lo que tengo actualmente. Y esta moto está en la mitad de la sala. No sé por qué. Síganme. Bienvenidos a mi habit... Lo de la moto ahí, ¿qué sentido tiene, bro? ...principal. ¿Qué sentido tiene la moto? Muchachos, ustedes están observando la habitación donde yo descanso, la habitación donde yo la paso bien, la habitación donde yo soy feliz. A pesar de donde yo cojo bien rico. ¿Otra vez el puto cuadro? ...que tiene mi habitación para yo ser feliz. Lo primero, tiene que tener su respectivo Play 5 y su respectivo televisor grande para jugar Play 5 y ver películas. Lo segundo, cada vez que yo me levante, necesito inspirarme para salir adelante, inspirarme para seguir cumpliendo mis sueños. Así que lo primero que yo veo es... ¡Bum! Otra vez la imagen que han visto tres veces, la vuelvo a tener aquí. No puede ser. Otra vez la múscala. No puede ser. Que la vean. La diferencia... No puedo más, bro. No puedo más. No puedo más. Te lo juro. Ágale, ágale. Ágale una, ágale una huesco. La diferencia de esta es que estás pintada a mano papi. Bueno, acércate aquí. Me encanta el huesco, lo hermano. Muy importante. Ah, mano papi. Gomitas, chocorramo y unas buenas crayolas. Y unas buenas crayolas para... ¿Cómo? Para ser feliz. Gomitas, chocorramo y unas buenas crayolas. ¿A los porros le llaman crayolas? Hermano, no lo he escuchado en mi vida. Además, los tiene ya rulados, bro. No puedo. Mira que yo cuando fumaba me encantaba, hermano, el proceso de coger el cogollo, seleccionar el cogollo que quiero de todo, de tal, este que está duro, tío, qué puntón, tal. Abrirlo, olerlo, ponerlo en el engrinde, desmenuzarlo, quitar las ramas, tal. Grindar, que suene... Pam. Otra vez, tal. Lo echas aquí al papel. Vuelves a grindar lo poco que te queda. Los golpes, tal. Echas todo, tal. Cartoncito, tal. Prensas, tal, tal. Pa, 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 y ya está. Y va a fumar. Eso, hermano, todo ese proceso acompaña, bro. ¿Cómo te lo vas a tener ya ahí rulado? Brother, me da algo, hermano. Para ser feliz. La respectiva caja fuerte donde se guardan ingresos demasiado extraordinarios. Y esta parte, a todo hombre y muchas mujeres le va a gustar. Lo que ustedes están a punto de ver posiblemente sea un sueño para muchos hombres, porque era mi sueño cuando era más chiquito. Y bueno, para muchas mujeres también. Esa, bueno. Primero vamos a darle su respectiva sobada de cabeza a la niña y después de darle su respectiva sobada de cabeza. Me encantan los zapatos. Me encantan las Jordans. Soy Team Night. ¿Adias? No, no me gusta. Se no va a ver nada de Adidas mío aquí. No, yo tampoco puedo con Adidas. Hay muchos zapatos que están sin estrenar, como estos. ¿Tan chimba? Hay muchos zapatos que están sin estrenar. Señale tu mejor Jordan. ¿Qué es eso? Estos. No, esos no me gustan. Pero hay otros que están muy estrenados y hay otros que a la gente le gusta que uno les hable claro, ¿me entienden? Entonces la pregunta que me haría cualquier persona que quiera dinero por visitas me diría, ¿cuál es? ¿Cuál es tu mejor Jordan? ¿Es tu zapato más caro? No, el mejor. ¿De tu closet? Bueno, esta por ejemplo es una edición exclusiva que puede costar 6 millones. Caro. Estos, por ejemplo, es una colaboración de Nike con Supreme. Están de locos. Caro. Y bueno, no solo eso, sino que hay muchas cosas sentimentales. Por ejemplo, esta chaquetica me la regaló Bles. Esta chaquetica me la regaló Bles. Me la pillen. Entonces sentimentalmente uno la quiere mucho, ¿me entiende? Sí, me entiendo. Y después les voy a comentar por encima algunas cosas, pues. Esta chaqueta, cuando yo fui a Qatar con esta chaqueta hicieron el videoclip del Mundial Lil Baby. Y esta chaqueta está en este momento. Cosa seria, Chad. ¿Ustedes este tipo de pan comen? No, no. ¿Comen pan en Latam? ¿Sí o no? No, no. En el clóser de Medellín. En un clóser de Medellín. Sí, bollo lo llaman. Bolillo. ¿Qué más tengo yo por aquí icónico? Hay muchas cosas icónicas, muchachos, pero pues no tengo... Ah, que hay comida en Latam. Ah, vale, perdón. Tiempo para mostrarles. Chaquetas. Me gusta mucho la marca Supreme como pueden ver hay mucha, mucha, mucha ropita diferente. Gracias a Dios. Muy feliz, muy contento por todo lo que ha sucedido y ha pasado con mi vida. Y bueno, este es mi clóser. Tengo dos, pero este es más importante donde pongo las cosas. El baño principal que vendría siendo este, mostralo ahí. Para que la gente lo vea, una tinita, normalita y no sé. Lo normal, ¿me entiendes? Está buena. Esta zona, si yo quiero hacer ejercicio, le doy estar papi y en poco tiempo esto ya empieza a funcionar. ¿Entendés? Yo normalmente no hago ejercicio. Me levanto, uy, 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 esperate, ¿cómo así? Uy, uy, maravilla. Ey, esto como no lo utilizo no sé cómo funciona. Pero bueno, rápido, ¿no, Leti? Algún día voy a hacer ejercicio y me voy a poner bien lindo. Y bueno, desde aquí, mi casa se ve así. Mira, grabalo cagando. Un perro, si usted lo graba cagando, no caga. Elon. No, no va a cagar, brother. Cuando uno lo graba cagando, no cagan. De verdad, ¿eh? ¿Vos sabías eso? No, no sabías ni idea, güey. Papi, no salió nada, ¿eh? Es una estrategia de marketing. Bueno, síganme. La pieza principal, la habitación principal, no puede faltar en el respectivo cuadro. La última habitación que va a mostrar es la del viseteo. ¿qué pasa? Yo voy a montar un estudio de música y lo voy a montar en esta habitación. Ya lo estamos organizando, vamos a disonorizar todo eso, vamos a romper paredes, vamos a hacer muchas cosas. El caso es que aquí vamos a montar un estudio musical. ¿Quieren ver algo increíble? Vean cómo se ven los carros desde acá. Una tomita. Va a ser la persona que se tiene un comentario chimba, la persona que tenga el comentario con más likes. Le voy a regalar dos gorritas de cada una de mi colección. No han salido todavía, pronto están por salir rojas, negras y cafés. Dos de cada una. Al que comente algo exótico, algo que me guste, ¿me entiendes? Ustedes están a punto de ver, a punto de presenciar el lugar donde yo hice toda mi fortuna, donde yo hice todo lo que tengo ahorita. En este lugar, gracias a Dios, me gané mucha juventud de Colombia y gracias a Dios esa juventud me ha dado todo lo que tengo. Desde mi habitación hice muchas cosas. Otra foto igual que no puede faltar, obviamente. Muchachos, este es mi estudio de streaming. Aquí es donde sucede todo, aquí es donde sucede la magia. Tiene 25. Pero la gente no entiende muchas cosas que de pronto se las debería yo explicar. Primero, yo tengo esta foto en todas partes porque Arcángel es mi máximo héroe. Yo siento que la arrogancia de Arcángel y su fronteo y su piqueteo hizo que yo sintiera ganas de salir adelante para yo ser como él. Entonces yo a Arcángel lo admiro y lo respeto mucho. Gracias a Dios, ahorita es un amigo mío que sigo respetando y sigo admirando como artista y ahora mucho más como persona. Aquí tengo la primera vez que hice un stream con Arcángel. Es algo muy loco porque mi último stream en Twitch antes de irme a Kik fue con Arcángel y yo antes de empezar a hacer stream dije mi último stream iba a ser con Arcángel. Los planetas se alinearon. Es una cosa muy loca que pues si ustedes ponen a analizar no tiene sentido. Bless, uno de mis mayores amigos, uno de mis mejores amigos que siempre está ahí, siempre nos damos la mano mutuamente, importante tener amistades así. Esta moto que no sé qué hace aquí y este es el capó de mi primer carro, el carro que ustedes vieron al principio. Ese carro fue estrellado y ese carro cuando se estrelló le cambié el capó pero como fue con tanto sentimiento que yo lo compré no pude dejarlo por fuera. Así que cogí, mandé a traer el capó y está firmado por Nicky Jam y por Velos Maki y pronto va a estar firmado por muchos artistas. Bueno, cuidado con ese fierro, ¿lo mostrás? Aquí es donde yo hago mis streamings, aquí es donde yo hago todo lo que me motiva pues a mí, ¿me entiendes? Lo que me sale del corazón siempre a hacer. Este computador está valorizado por ahí en unos 50, 70 millones contando, por ahí unos 80 millones contando computador, cámara, es uno de los mejores computadores de Colombia, si quieres lo puedes enfocar, es más, lo voy a aprender para que la gente lo vea, para que la gente se lo solle ahí, acércate ahí y muestra. Es loco porque yo hace poco me di cuenta que la tarjeta gráfica tenía una pantalla táctil. ¿Dónde? Mírala, aquí arriba. Entonces, apenas el computador prenda, que ya está prendiendo, lo primero que tú vas a ver es lo siguiente. La foto. 1, 2, 3. ¡No puedo más! Nada más y nada menos que Arcajo la Morave y el máximo medio que lo tengo en todos lados también. Es chivo porque cuando yo me siento acá, la gente no ve nada, pero yo sí estoy viendo prácticamente que tengo un paisaje hermoso hacia allá, ¿me entienden? Vidriado, o sea, me siento muy feliz, me siento muy contento. Normalmente, cuando hago stream me pueden pasar cosas muy extrañas, allá al frente vive un seguidor que cada vez que hago directo muestra la cabeza por la ventana y me pone muy incómodo, pero ya me acostumbré. Tenemos el aire acondicionado y estamos reis para pintura con todo. Bueno, mucha gente quería conocer mi casa, conocer mis carros y se los mostré por encima. Si ustedes están interesados de verdad, de corazón, en conocer mis carros, en conocer mis casas, en videos de mi vida normal, en videos, porque tengo videos muy chimpas para hacer, tengo videos muy chimpas para subir. Suscríbase a este canal, denle like al video, compártalo, ¿qué más dicen los youtubers así súper exóticos? Active la campanita, suscrí... No puedo más con Arcángel, tío. ¿Qué es esto, bro? Un día con Arcángel, debería ver ese video o va a estar todo el rato moviendo fotos de Arcángel. Qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad. Lo de Wesker con Arcángel es una obsesión. Es una obsesión lo que tú sientes se llama obsesión, una ilusión. Durísimo. Bueno, la nueva casa y los carros de Wesker. Nada más, la buena, la positiva yo. Like, comento, suscríbete a Twitch, a tener un problema en la cara y en un buen siguiente video. Se despido, Rodrigo Quesada. ¡Paz!